Bienvenidos guinicheros a un nuevo videito de Project Playtime Ya tenemos el nuevo trailer, el teaser trailer de Project Playtime fase 2 No se si este es el trailer completo de esta nueva fase O simplemente una probadita de lo que será el trailer en general Ya que me parece que es bastante corto Pero vamos a estarlo reaccionándolo y analizándolo Estaré hablando ahí por encimita del video Pero primero reaccionaremos y luego iremos hablando un poquito De lo que veamos del trailer Sin más, abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente o frío Y que curra video Muy bien chicos, aquí estamos, nuevo mapa revelado Destruye un juguete, Project Playtime fase 2 Incineración Con 33 segunditos, let's go Uh, que viejo se mira todo, eh Muy, bastante oxidado diría Ahí está la lava, el depósito Más lava Uh, brutal Más fuego Uh Un pasillito bastante genial, la verdad Uh La estación del tren Pero se mira diferente Fase 2 Incineración 31 de mayo Ok, let's go Bueno, vamos a irlo analizando paso por paso Las imágenes que nos van mostrando Primeramente miramos El plano principal, ¿no? El Destroy A Toy Eh, tenemos ahí la máquina central Que es donde se pueden incinerar los juguetes Se saca la lava y todo Pero también tenemos curiosamente una enorme cortina Son dos cortinas Parece que de Candy Cat y Cat Beep, ¿no? Me parece que de ese lado tenemos eso Y también creo que tenemos, eh, de, de Boogie Bot Creo que también hay una cortinita de Boogie Bot Creo que un poquito más para atrás O como No, por ahí Por ahí vamos a ver una cortinita de Boogie Bot Y tenemos una de Huggy también Debajo del Destroy A Toy Una que está como caída Y la otra está, pues, bien puesta Eh, avanzamos Y ahí vemos cómo va sacando Eh, vapor Bueno, voy a ponerle un poco de volumen por ahí Cómo sale el vapor Y creo que allá podemos ver La cortinita de Boogie Bot Por este lado de aquí Ahora sí Y también ya se puede ver mejor aquí a Candy Cat Tenemos varias cortinitas, ¿eh? Porque también hay una de la perruga Que es lo que yo Por eso yo creo que también Va a haber algo de la perruga Con este nuevo mapa Let's go Ves ahí También hay una de Mommy Long Legs Si no me equivoco Tenemos una de Mommy Long Legs allá al fondo Bastante genial Está cool Y, ah, ojito También quería decir una cosa Estas mantas Porque se puede llamar Bueno, en vez de cortinas Le podemos decir mantas Tienen estrellas Y recuerden de que Hay una mantita pequeña En el capítulo 2 Que incluso le pregunté a Tobías Qué significaba Él simplemente respondió De que tenía significado Esa mantita pequeña, ¿no? Esa mantita con estrellas Porque de hecho tiene estrellas Y ahora estas mantas Están adornadas con estrellas También Son las mismas estrellas Por lo que a lo mejor Tendría algún tipo de relación De dónde vienen las mantas Para quién se le hicieron Está ahí bastante curioso el tema Pero simplemente lo quería mencionar Como curiosidad Let's go Avancemos con el trailer Ahí está funcionando la máquina Tenemos la entradita Que esto ya nos va a servir por aquí Para poder cerrar la puerta Precaución Ten cuidado con tu Imagino yo Check overhead Es como Revisar la parte de arriba O algo así Y listo A ver Yo digo de que Quizás Esta máquina para incinerar Esta gran máquina De fuego Podríamos usarla Dentro del juego Tal vez no solamente Es por Asuntos estéticos Por adornar el mapa Sino que también Podríamos de alguna forma Utilizarlas Contra Utilizarla Contra los experimentos Es un nuevo mapa De hecho Pero a lo mejor Y si podemos jugar De una manera diferente Dentro de este mapa Sería bastante interesante Muy bien Lo del depósito Let's go Esto del depósito Es bastante genial Porque ya habíamos teorizado Hace rato Cuando estábamos con El hype De la salida De Project Playtime De que nos íbamos a ir Hasta el fondo A un tipo de depósito ¿No? Y ahora ya se ha cumplido En los primeros mapas No salía En el teatro En el teatro Y la fábrica No salían Pero ahora sí En este nuevo mapa Sí vamos a tener depósitos Y ahí tenemos varios juguetes A los juguetes De Bron De Cat B De Boogie Bot Estos juguetes Claramente se mira Que han sido juguetes Pues normalitos No han tenido problemas No se han experimentado Con ellos Pero sí hay varios Como que no se vendieron Como que No sé No miraron la luz Hicieron demasiado De estos juguetes Y los vinieron a desechar aquí A depositar Lo que sea No logro ver Un juguetito nuevo Todos son los mismos La misma Cat B Candy Cat Bron Boogie Bot Ninguno no Creo que es más o menos El de la perruga Pero ya de la perruga Ya habíamos visto Pero sí Allí hay algunos de la perruga Let's go Esto de la lava Si se imaginan ustedes De que a lo mejor En este juego En este minijuego Tengamos que Rellenar ciertos Ciertos tanques Con el fuego Con lava Y Hasta completarlos todos Podemos de alguna forma Llevar al experimento E incinerarlo Esto también me recordó A las teorías Del capítulo 2 Cuando peleamos Contra Mommy Muchos creíamos De que íbamos A tenerla que quemar A tenerla que incinerar Y de hecho En el juego Se encuentra un gran horno En el horno Pues Pensábamos que podíamos Quemarla dentro Pero al final El horno solamente Servía para hacer Un engranaje Para fabricar un engranaje Y así poder Abrir una puerta Pero A lo mejor Las ideas No estaban tan lejos Porque aquí Aquí a lo mejor Podríamos llegar A ver a Mommy Quemándose Ojito A lo mejor Podríamos llegarla A ver Quemándose Incinerarla No solo a ella También al Huggy También a todos los monstruos Que Vayan a Que podamos utilizar Dentro del juego Eso sería increíble La verdad Súper genial Ok Aquí está Otra escena Quemando ahí Hay un Creo que hay un Un tanque O un tren ¿Qué es lo que hay Aquí adentro? Es que pareciera A ver Se pareciera Como la La parte frontal De un tren Pero No sé No logro Identificarlo Parece un tanque Y tal Un pasillito En este pasillo Aquí al lado Se puede ver Un nuevo dibujo Que nunca habíamos visto Que es Huggy Buggy Kissimissi bailando Y también se puede ver A Buggy Bot Candy Cat Y Mommy Long Legs Todos bailando juntos Y de hecho Arriba dice Como Buggy Para bailar Eso está bastante Genial La verdad Estamos esperando Nuevas imágenes Nuevos posters Y pues sí Parece que sí Tendremos nuevos posters En el nuevo mapa Ahí hay otro dibujo De Kissimissi Y Huggy Buggy A mí me parece Ver algo por aquí No sé si es idea mía Ah no Es una palanca Pensé que era algo Que estaba pasando De un lado a otro Pero es una palanca Es tema de la cámara Bueno Este es un cuartel Uno de los pasillos Del Destroyah Toy Pues que igualmente Se mira como deteriorado Las cosas tirando chispas De hecho por aquí Pueden ver aquí arribita Como está tirando chispas Eso de ahí Lo voy a poner un poco lento Aquí Pound Pongo un poco lento Mira como está tirando chispa Aquí arriba Electricidad Y aquí va cayendo La chispita Allá va O sea Este El lugar se mira peligroso Porque claro Ha pasado tiempo Pero hay muchas cosas Tan deterioradas Que todavía Tienen electricidad Y pues podría A lo mejor No sé Tantas chispas A lo mejor Podrían de alguna forma Tanto Player O los experimentos Electrocutarse A lo mejor No lo sé Me estoy trabando todo Pero ustedes me entienden Bueno En esta estación de tren Podemos vernos De los dos lados O sea Podemos ver Hacia el otro lado Y el otro lado Hacia nosotros Si lo miro Un tanto diferente A la estación de tren Normal Inclusive Por este gran reloj Que tenemos aquí Pero bueno Se mira bastante interesante Me gusta Me recuerda A uno de esos teasers Donde se podían ver Varios trens En una misma estación Que jamás hemos visto Eso dentro del juego Y a lo mejor Pues ahora sí Podamos verlo No sé Se parece Si parece Que ese fuese el caso Y otro pasillo Ya para finalizar Tenemos otro pasillo Y listo 31 de mayo Project Playtime Fase 2 Incineración Y no sé chicos A ver Es un teaser Bastante corto Y no hay Mucho mucho De que hablar Honestamente Así que Voy a dejar Este videito Como reacción Y análisis Al mismo tiempo Me ha gustado Le he pasado Super bien Y me emociona Mucho Espero les haya gustado Igualmente El análisis La reacción Y si ustedes Tienen Sus propias Teorías Recuerden Compartírmelas En los comentarios Ok Que ahí voy a estar Leyéndolos Y nada Muchas gracias Por ver el videito No olviden De dejar Ese poderoso Like Y si eres nuevo Por aquí Te invito A suscribirte Para más contenido Como este Sin más Recuerden De tomar agüita Para cuidar Sus riñoncitos Y hace 15 minutos Al día De ejercicios Para sus corazoncitos Y como siempre Les digo Sigan Viendo Bye La reacción Teorías Gracias.